¿Qué es el camino de salvación? Apacienta con tu callado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Bashan y en Galahad como en los tiempos antiguos. Como los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, se taparán la boca con la mano y quedarán sordos sus oídos. Queridos hermanos, estamos en la última parte del profeta Miqueas en que nos habla de mucha esperanza. Esperanza viene de la palabra esperar. Que es lo que estamos celebrando en todo este tiempo de cuaresma. Cómo nosotros nos estamos preparando con estas celebraciones al gran triunfo de Cristo. Y por eso nos habla de esperanza. Volverán, dice. Y entonces nos pide para eso que apacentemos al rebaño, apacentemos al pueblo. Es decir, así como dice el Papa Francisco, vayan, salgan, iglesia en salida. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, podemos hacer un camino que vale la pena. Un camino cristiano, un camino siempre comprometido. Lamerán el polvo como la serpiente, como los gusanos de la tierra, saldrán temblorosas de sus refugios. Irán temblando hacia el Señor nuestro Dios y sentirán temor delante de ti. Queridos hermanos, aquí está hablando del enemigo ciertamente. Y por eso es tan fuerte. Es decir, hacer correr todo lo que es maléfico, hacer correr de nuestra vida todo aquello que nos puede dañar. Y esto lo tenemos que comenzar por nuestra propia familia, por nuestra propia comunidad. Que nosotros entonces, con la fuerza de Dios, la presencia del Señor, hagamos desaparecer todo aquello que nos puede desviar del camino del Señor. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.